Quisimos intentar algo diferente en nuestra cocina y se nos ocurrió preparar una sopa de arroz con alitas de pollo pero fritas. Y empezaremos con unos 500 gramos de alitas de pollo. Vamos a poner sal al gusto, una cucharadita de ajo en polvo, seguimos con una cucharadita de paprika, una cucharada de maicena y finalizamos con 3 cucharadas de harina de trigo. Pasamos a la estufa. En un sartén a fuego alto vamos a agregar las alitas y las iremos mezclando continuamente para que se vayan friendo correctamente hasta que queden bien doraditas. Las vamos reservando sobre papel absorbente, vamos al siguiente paso. En una olla con 2 litros de agua caliente colocaremos 300 gramos de arroz bien lavado. Ahora le ponemos 150 gramos de habichuela, un pimentón rojo, una zanahoria pequeña, media rama de cebolla larga, 3 dientes de ajo triturados, medio cubito de caldo de magui, sal al gusto y cerramos con pimienta negra recién molida. Todo esto lo mezclamos muy bien y dejaremos hervir esta sopa como mínimo 5 minutos. Le agregamos 4 papas y por último le agregamos las alitas de pollo. Dejaremos que esta sopa se cocine mínimo de 20 a 25 minutos y listo, llegó el momento de servir.